¡Suscríbete al canal! No todas las que quisiéramos dar porque ahora, hace menos de dos horas, Sergio, se reportó y sentimos un fuerte temblor y nos están mandando los reportes de que lo sintieron bastante fuerte y bastante largo y que el epicentro fue en Cartago, de hecho. Y precisamente tenemos del otro lado del teléfono al experto de la Opsicori, don Ronnie Quintana. Muy buenas noches, don Ronnie, y gracias por acompañarnos. Quintero, más bien. Don Ronnie nos escucha. Bueno, los expertos han estado mencionando en Noticias Repretel, de hecho, que están recibiendo reportes que tienen dos sismos reportados, uno de 5.3 y otro de 4.2. Ustedes pueden entrar a nuestro Facebook y también llamarnos a nuestro número telefónico que está apareciendo en este momento en pantalla para que nos comenten la situación. También nos pueden enviar fotos. Estábamos viendo algunas caídas de objetos en algunas zonas, en las cercanías principalmente de Cartago. Nos pueden llamar, recuerden a nuestros teléfonos, en este momento el número está apareciendo aquí en pantalla para que nos cuente cómo está la situación en este momento, Carla. Y la gente de Cartago, que nos cuente cómo sintieron, porque el epicentro se reportó en esta zona. Ahora sí tenemos al experto, a don Ronnie Quintero, en la línea. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, sí. ¿Cuáles son los reportes a este momento de la intensidad de los sismos? Bueno, tenemos el sismo principal, digamos, de 5.5, magnitud momento, que ocurrió a las 6 y 25 de la noche. Un sismo muy superficial, digamos que, porque es tan superficial, con esta magnitud fue sentido por todas las poblaciones locales cercanas al epicentro, más que todo, ya un poco alejadas. Hay muchas personas que sienten miedo por la relación de los sismos y los volcanes, específicamente en este caso del Irasú y el Turrialba. ¿Tiene alguna relación este sismo sentido con los volcanes? No, estos sismos que se han venido presentando aquí se han presentado en una serie de fallas. Probablemente no solo en una falla, digamos, sino en varias fallas que más probable sean fallas con dirección norte-sul. Entonces, que pasan muy cercanas, digamos, entre el volcán Irasú, en este caso, el volcán Irasú y el volcán Turrialba. Entonces, se han venido presentando ya su iniciada desde enero de este año, en julio, en octubre, también se presentó bastante su iniciada. Bueno, estos sismos, digamos, en caso de forma de enjambre, pero ahora no, ahora tenemos un sismo principal y tenemos una serie de réplicas, no asociadas al volcán. No hay relación, entonces. Hay mucha gente que reporta que lo sintió muy largo. ¿De cuánto fue la duración de los temblores? Bueno, estos sismos, digamos, estos sismos, lo que es la ruptura, ruptura, digamos, de la falla, son segundos, digamos. Es muy corto, digamos, tres, cuatro segundos máximo, digamos. Claro, que las ondas van, rebotan, y entonces la gente lo siente mucho más largo, digamos, puede ser, digamos, de un minuto, tal vez un poco más de un minuto. Y después la gente va a sentir las réplicas, porque sí hay muchas réplicas. Entonces, las personas que están en los canales de estos van a sentir que sigue temblando. Ya no es el mismo sismo, es otro sismo que se han presentado en los sismos. Bueno, precisamente ya nuestros amigos nos están haciendo reportes, pero si usted quiere reportarnos esta situación, puede llamarnos a nuestros números telefónicos que están apareciendo en este momento en pantalla y entrar ahora en vivo a hablar con nosotros para contarnos qué está pasando. Además de eso, porque yo vi caído de objetos, don Ronnie, que se reportaron en algunos lugares. Según el Opsicori, ¿cuál fue la parte más afectada hasta este momento? Bueno, este, el epicentro es cerca de Capellal, digamos, cuatro kilómetros, pero la zona donde hay más reportes, digamos, que la gente lo reporta más fuerte y que ha sido sucedido por mayor cantidad de personas es en Juan Viñas, unos seis kilómetros del centro. Tenemos reportes no confirmados de que hay una casa colapsada, hay un puesto de luz que se cayeron, pero eso es no confirmado. Entonces, también podrían haber deslizamientos ahí, eso no está confirmado. Lo que sí hay es caída de objetos y parte de todo eso sí lo que hemos ya reportado por Facebook, por muchas personas. Bueno, muchísimas gracias por este reporte y de verdad los invitamos a ustedes que están en casa a que nos llamen y nos cuenten cómo sintieron el temblor. Por ejemplo, en Cipresos de Curridabad nos están reportando que están sin luz. Así que estamos esperando que se comuniquen con el teléfono o el Facebook de Contámelo Todo. Y precisamente del Opsicori nos vamos a ir hasta Upala con nuestra compañera de Noticias Repretel, Jennifer Segura. Jennifer, además de la situación que ocurre en Upala, ¿se sintió el sismo de esta noche? Adelante. Para llegar ya acá a las calles de Upala, como ustedes pueden ver, hay poco movimiento después de una jornada muy intensa donde todos los vecinos, por lo menos aquí en el centro de Upala y en los barrios cercanos, pasaron toda la tarde y mañana sacando barros, sacando escombros, también con la ayuda de voluntarios, por supuesto. Yo quiero que mi compañero Carlos Cruz nos acompañe por acá para que conozcamos también la historia de unas personas que ayudaron a muchos acá, desinteresadamente, además. Ellos son hermanos, además, son upaleños, pero ustedes son universitarios, chicos, que sin ningún interés abrieron este espacio en una casa que además también fue abatida por Otto, llena de barro, estaba acá inundada y aún así ustedes decidieron ayudar a muchas personas acá. Sí, sí, es la manera de cooperar, ¿verdad? Tuvimos mucha voluntad de parte de nuestros amigos y conocidos en recolectar cosas y todo ayuda era necesaria, entonces empezamos a recolectar desde allá con diferentes medios, amigos también, gente que ha donado su tiempo, sus vehículos, todo, para venir. Hemos recolectado bastante y entonces se ha almacenado bastante. Todos los días, gracias a Dios, nos ha entrado y hemos podido ayudar a mucha gente. Gustavo, también yo quisiera que presentáramos acá a Ana Laura Ruiz, además, ellos son hermanos, como decimos. Ana Laura, ustedes son upaleños, habilitaron este espacio, aquí ha venido, ¿qué tipo de gente? Porque veíamos gente que venía a pedir cobijas, gente que venía a pedir de todo, y ustedes aquí tienen de todo, eso es lo más importante, ¿verdad? Sí, gracias a Dios nos han donado de todo, nos han donado desde pañales, nos han dado comida, nos han dado ropa de todo tipo, cobijas, entonces las personas todo lo que necesiten, mientras tengamos, se los vamos a dar. De hecho, es también para agradecer mucho a todas las personas que nos han enviado, los víveres que nos han enviado todavía ropa, porque nosotros nos vinimos acá el sábado cargados, teníamos tres carros cargados de cosas, al inicio la gente nos empezaba a donar porque decía que era para nosotros, ¿verdad? Para cómo había quedado nuestra familia, nuestros amigos, pero al fin fue tanto, tanto, que gracias a Dios pudimos no solamente darle a la familia, sino también darle a un montón de personas. Muchas de las personas que vienen han venido personas descalzas, personas que nada más andan con la mudada, que el brío se les lleva absolutamente todo, entonces por dicha, desde zapatos hasta, no sé, de cobijas, de todo, gracias a Dios y todo. Como dice mi hermano, todos los días nos ha entrado gente que viene, que dicen, vamos para Opala, les llevamos tal cosa y entonces siempre vamos acumulando y les vamos dejando. Más bien hoy, hoy es el primer día que nos ha quedado un montón, pero todavía en la noche vienen más personas y vienen a veces, nosotros lo que decimos es, bueno, no tenemos ahorita, pero ya mañana nos llega otra vez, entonces hoy en la noche otra vez vienen a buscar lo que necesitaban, pantalones, camisetas, a veces ropa interior, que es lo que más hace falta, porque la ropa interior generalmente uno la tiene que comprar para poderla regalar, no la que uno utiliza, obviamente, entonces esa tal vez es la que más hace falta. Ahora, ¿ustedes cómo se están organizando, Gustavo? Porque por lo menos hoy nosotros estábamos aquí desde las 6 de la mañana y los vimos ya de una vez en movimiento, abriendo todo, habilitando los espacios, atendiendo a la gente, incluso acá también un camión se parqueó a traer almuerzos, entonces esto es como una zona donde de verdad las personas se están abasteciendo. Sí, sí, en general en el pueblo se ha tenido mucha ayuda, se ve la ayuda, sin embargo, como les comentaba antes, nunca es suficiente, porque la gente está realmente necesitada, entonces cualquier ayuda es buena. Y sí, nos organizamos trasnochando, levantando temprano, madrugando, pero es para servir y la gente realmente lo necesita. Entonces, yo creo que vale la pena el sacrificio y todo lo que se está haciendo. Es bonito ver que la gente viene descalza, con el barro hasta las rodillas, señoras como de 80 años, viejitos, como decía mi hermana, niños, niñas, hombres, mujeres, todos somos igual de vulnerables y ver que se van un poco más contentos, que ya esa noche van a poder dormir limpios, que ya no tienen frío, que no están mojados, es gratificante. Eso es lo más importante, el trabajo, que no solamente están haciendo voluntarios desde otros puntos de nuestro país, sino que los mismos upaleños se han estado organizando para tener a todas estas personas que están pasando necesidades ya abastecidas de todo tipo, no solamente de servicios, de víveres, sino también de cobijas. Compañeros, yo no sé si ustedes tienen alguna otra pregunta allá en el set de Contamelo Todo. Contarte que aquí en el Valle Central hubo un fuerte sismo y queríamos saber si en Upala lo habían sentido. Mira, Carla, nosotros acá por lo menos hemos estado, pues, con todos los vecinos de la comunidad muy concentrados en todo esto. Aquí, por lo menos nosotros no sentimos ningún reporte. Chicos, ustedes tampoco sintieron el temblor, ¿verdad? Es que hubo un sismo de 5.3 grados en el Valle Central. Ustedes no sintieron nada. No, no, bueno, ahorita que estamos hablando con el equipo de Repreter y vemos las monitores ahí, fue que nos informaron, pero no hemos estado al tanto de noticias y no, no, no sé. Sí, no, no sentimos nada. Perfecto, bueno, no solamente fue una percepción mía, entonces, sino que por lo menos aquí en el sector de Upala, un sector que ya de por sí está bajo una emergencia, no sentimos nada, eso es una muy buena noticia. Así que este es el reporte de Jennifer Segura para ustedes, y contámelo todo. Muchísimas gracias. Jennifer, muchas gracias. Gracias, y gracias por esa historia que nos motiva a ver la solidaridad de todos los vecinos de Upala, que ayudan a su gente. Y es que ahí uno ve que todas las personas se están uniendo, algunos llevando comidita, otros llevando ropa. Es increíble la solidaridad que despierta todo el pueblo de Upala y que también muchos hermanos aquí en el Valle Central han despertado y les han ayudado por dicha. Que sí que, bueno, hablemos de esto, porque en la maratónica que precisamente sostuvo Repreter, el Central de Radios, y el BCR el domingo, estamos sorprendidos por la amplia respuesta del pueblo costarricense y la primera meta era llegar a los 400 millones de colones, pero la solidaridad fue tan grande que esa meta aumentó, Sergio. A 600 millones de colones. Pero después de eso también vuelve a aumentar, Carita. ¿Y ahora cuánto es? Porque es un montón de plata que va a llegar hacia todos nuestros hermanos. Así es. A hoy ya hay recaudados 780 millones de colones en la cuenta que el BCR duplica. Y ustedes pueden seguir donando en esta cuenta que el BCR, que el Banco de Costa Rica duplica, porque la nueva meta son 1.200 millones. Y yo sé, Sergio, estoy segura que el pueblo de Costa Rica tiene el corazón tan grande que va a seguir ayudando, va a seguir cooperando, porque las necesidades en Upala son muchas. Vieras, qué increíble cuando uno veía todas esas historias de cómo se ilusionan las personas cuando ven que esa cifra va creciendo. Ojalá que suba muchísimo más. Pero hoy tenemos un programa atípico, porque tenemos muchas noticias de última hora. y seguimos atentos, seguimos atentos también a lo que está pasando en Upala. Pero hay algo también que ha estado hablándose mucho en redes sociales esta semana. Fue un acontecimiento que ocurrió en la clínica Marcial Fallas. No sé si lo viste. Sí, un video que se hizo viral por redes. Vamos a ver este video que se popularizó. El doctor ocupa el condenado carnet para recetarla. ¿Verdad que no? Para atenderla. Para atenderla no lo ocupa. Él nada más necesita verlas y ver qué tienen. Él no ocupa el papel. Él ocupa a las niñas para ver qué tienen. El carnet no lo ocupa. Ustedes están pidiendo un carnet. Ok, yo les pido que me explique por qué puta usted tiene que dejar que se mueran dos niñas. Porque en el número de cédula... No, señor, por un número de cédula. Y si fuera su hija, ¿qué haría usted si fuera su hija? La bajar que se muera. Andar los documentos al día. Ah, ok, sí, claro. Yo voy a ir a trabajar y voy a andar el carnet de cada una aquí en la bolsa. Sí, huevón. ¿Usted no anda? Enséñeme el carnet de su hija. Ensíñelo. Yo ando el mío. El de su hija. No, el de su hija. Este es uno de esos videos que se han hecho virales en las redes sociales. Pero seguimos atentos también a todo lo que está sucediendo con este sismo porque tenemos varios reportes y creemos que tenemos a una amiga por teléfono que nos quiere reportar esta situación. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Doña Catherine Araya. Bueno, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿usted? ¿De dónde nos llama? De Tejado y Guar. ¿Cómo está la situación allá? ¿Cómo se sintió el sismo? Bueno, en realidad acá, si vieras que se sintió muy, muy duro. En realidad, este... Yo venía para mi casa, venía del trabajo y de ahí... De hecho, estaba en la calle y ahí tuve que parar porque no había para dónde agarrar porque en realidad sí fue muy duro. Imagínese, porque... ¿Venía manejando entonces? No, no, venía caminando. De hecho, tuve que parar porque no, no... Viera la calle, se hacía fatal. Sí, en realidad fue muy duro. Se reportó muy, muy fuerte. ¿Y cómo vio la reacción de la demás gente en la calle? Bueno, en realidad, la gente estaba dentro de la casa. De hecho, yo venía con mi hijo y tuve que agarrarlo inmediato porque del susto. Yo lo que hacía era volver hacia los lados porque los cables se hacían fatal. Pero sí, tamaño de susto. Los cables... Los cables de electricidad. Sí, aquí tenemos también reportes y sí, por ejemplo, Alejandra, le contamos, Alejandra Pérez nos dice desde Cote de Oriamono muy, muy fuerte, demasiado, diría yo. Jamás sentido así de fuerte. Un temblor. En esa zona, nos dicen. Nos están escribiendo muchísimo en el Facebook de Contamelo Todo. Ahora está viendo el noticiero en un supermercado donde se cayeron un montón de cosas. Es impresionante porque aquí no se sintió tan fuerte. Uno no se imaginaba que se fueran a caer tantas cosas. Como lo decían, extraoficialmente se reporta que una casa sufrió bastantes daños, sin embargo, es extraoficial. Ya nuestros equipos de noticias Repreter se están dirigiendo hacia la zona para comprobar si esto fue cierto y también hacia las fuentes oficiales como lo son Opsicori y la Red Sismológica Nacional. Antes, don Ronnie Quitero del Opsicori nos comentaba que fue un sismo de 5.5. Creo que ya actualizaron. 5.5, sí. 5.5, sí. Se registró a eso de las 6.25 de la noche y después hubo más réplicas. Ahí tenemos la llamada todavía. Sí, cuéntenos, ¿ha sentido más réplicas? ¿Ha sentido otro sismo? Amiga, ¿nos escucha? Ah, ya se nos cortó la llamada. Aquí tenemos también, bueno, ya todos nuestros amigos nos están comentando. Pero aquí nos están escribiendo muchísimo, Sergio. Dicen, Cipreses de Oriamuno sin electricidad. Es Cipreses de Oriamuno, no de Curridabad, como dije yo anteriormente. Pero, por ejemplo, nos dice, Jovet Díaz de Nicoya que ahí no se sintió en Guanacaste. En Cervantes de Cartagos, sí, que se sintió muy, muy fuerte. San José de Guadalupe, muy fuerte. Casi no se sintió en San Ramón. En Tierra Blanca, muy, muy duro, dicen nuestros amigos por el Facebook. Sí, básicamente, desde Cartagos que nos están diciendo que se sintió muy, muy fuerte. Lo comentaban que Capelladas fue la parte más afectada. Y como lo mencionaban también, para quienes nos están sintonizando en este momento, no se preocupen, lo decían los expertos, por el tema de los volcanes. Porque uno siempre relaciona este tema, volcán Turrialba, con volcán Irasú, ¿verdad? Relacionan los sismos y más bien no tienen ninguna relación. Más bien se trató de una falla local. Por lo tanto, no hay que preocuparse. Recuerden que Costa Rica es un país sumamente sísmico. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos y obviamente, tener las medidas de precaución frente a estos casos. Siempre tener la ruta de evacuación hecha, aunque estemos en nuestra casa. Decirle a nuestros hijos, vean si tiembla, esto es lo que vamos a hacer. Buscamos un marco de una puerta fuerte. Bueno, yo creo que en Costa Rica sí tenemos bastante cultura contra temblores. Vamos a seguir. Aquí nos están escribiendo muchísimo en el Facebook de Contámelo Todo. Muchas gracias. Por ejemplo, nos dicen que en Siquirres se sintió muy fuerte. Vamos a ver. En Heredia no lo sintieron. Bueno, nos reporta Esther Miranda. En Turrialba sí lo sintieron muy fuerte. Y aquí nos siguen escribiendo en Peñas Blancas de Cachí, Paraíso, sí, demasiado duro. Mira también Ipís de Guadalupe, bueno, Cipresas de Oriamuno, en Peñas Blancas de Cachí, como vos lo decías, Paraíso, sí, demasiado duro. Es lógico que esta zona se sienta mucho más duro, pues están muy cerca del lugar del epicentro. Y tenemos que decir que este temblor no fue tan profundo, fue de cinco kilómetros. Entonces, es por eso que se sintió mucho más. La gente nos reporta que en Cipresas de Oriamuno se sigue sin electricidad. Por lo tanto, ya las autoridades, antes conversaba con las autoridades de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y ya están trabajando, pero obviamente hay que tener un poco de paciencia, pues están atendiendo todos los asuntos relacionados con este temblor. Así es. En Guapiles también nos reporta Bren Mora, que lo sintió demasiado fuerte. Y nos siguen escribiendo en Grecia muy leve, en Concepción, sí, muy fuerte, en Campa Vidal de Turrialba, súper fuerte y largo. Pensé que nunca iba a terminar. Nos dicen Melanie y Daniela Arrieta. Gracias por escribirnos, de verdad, y contárnoslo todo de esta nueva emergencia. Bueno, Carla, y ahora vamos a seguir atentos a esto que está sucediendo, pero vamos a retomar la normalidad del programa y vamos a ver otro de esos videos que se han hecho viral. Esa queja de las personas de que los están atendiendo mal. Vamos a ver este que tenemos. Mi amor, ¿verdad es que tengo un muchacho aquí mal y nadie lo atiende? ¿Pero cómo? Venga a verlo cómo está. Vea, mamá, lo voy a grabar porque sinceramente para veterinario sirve. Para los animales, papito, y esto lo voy a publicar, vamos a ver. Inútil. Inútil. El caso ahí, el hombre es mal, ¿cómo van a estar ahí todos así? ¿No? ¿Es prohibido? No, no, papá, yo usted créame que yo usted lo entiendo porque es su trabajo, usted no puede hacer nada. Pero ellas ahí, como podemos ver, ahí jugando y vacilando a como yo los vi. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Bueno, y tenemos ahí la denuncia, las redes sociales, Sergio, son un arma muy poderosa. Hay que tener mucho cuidado con el uso de las redes sociales y hoy queremos hacer un llamado de esto, pero también poner en evidencia esta situación, pues no es el único caso. Antes veíamos también otro video de algunas personas que toman esta idea de grabar, ¿verdad? Y qué tan bueno puede ser, en qué le puede afectar a uno. Bueno, más adelante vamos a conversar sobre ese tema y es que los protagonistas de esta historia van a estar hoy aquí sentados en contármelo todo. Nos lo van a contar todo, pero bueno, antes vamos a conocer a nuestra primera historia de hoy. Vamos a comenzar entonces con nuestras historias. y bueno, les cuento que nuestra primera invitada de la noche sufre de una extraña enfermedad que la hace, imagínense ustedes, ir al baño hasta 20, sí, hasta 20 veces al día. Ella tiene solamente 16 años y esto se ha convertido, obviamente, en un infierno para ella. Ella nos lo va a contar. Un aplauso para María José que viene acompañada de su papá. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Muchas gracias. María José, contanos cómo es que se llama la enfermedad que padeces. Bueno, la enfermedad que yo tengo se llama CUSI. la sigla significa es una colitis ulcerosa crónica inespecífica. Inespecífica porque la puede provocar cualquier cosa. Inespecífica porque no se sabe exactamente qué provoca la enfermedad. Pero sí sabes los síntomas que te provoca, que son muchos y muy dolorosos. Exactamente. ¿Cuáles son? Bueno, son diarreas, sangrados, dolor abdominal, más que nada, bueno, yo siento que el dolor es la base de todo, ¿verdad? El dolor está siempre. ¿Cuándo te diste cuenta que la padecías, María José? Yo me di cuenta, bueno, yo tenía 13 años. Empecé varios meses que no paraba de ir al baño. Ya luego empecé a ver la sangre y yo me asustaba, no sabía qué estaba pasando conmigo. Empezamos a a ir a varios doctores, nadie llegaba con la enfermedad, no sabían qué era y hasta que ya fuimos donde un gastroenterólogo y efectivamente era acusión. María José, es que esta es una enfermedad poco conocida y tenemos gente en los hogares que puede identificarse con alguno de estos síntomas y puede decir, claro, esto es lo que me pasa a mí. A los 13 años entonces que te diste cuenta, ¿cuáles fueron esta secuencia de cosas, de síntomas que nos puedes decir desde que te caía mal, no sé, la comida hasta los síntomas que ya nos contaste más graves? Ah, ok. Bueno, yo empecé primero como con esas pasaditas, con dolores de estómago, ¿verdad? Y pues uno no le da mucha mente porque cuando uno le duele el estómago nada más se toma alguna pastillilla y ya, lo deja pasar. ¿Lo ve como normal? Lo ve normal, no le da la importancia que de verdad debería de darse. Ya después empecé a sentirme muy débil y como muy cansada. Todos los días yo me despertaba y estaba cansadísima, yo qué raro, no sé qué es eso. Ya después ya empezaron las diarreas y pues uno lo que piensa uno asocia como las diarreas como un virus. Uno dice O que a alguien le cayó mal. Sí, me cayó mal o un virus y uno no le da la importancia tal vez ahí irse a revisar un toquecito y listo. Pero cuando ya esto no paraba ya es donde uno dice qué está pasando. Ya... O sea, no solamente era la cantidad de veces que ibas al baño sino que además pasaban los días y los días y la diarrea los meses. ¿Cuántos meses pasaron? Duré como tres meses un poquito más que no paraba. Así no. O sea, quedaste súper débil me imagino. Sí, claro. Anemia, todo. Sí, se te notaba físicamente. Se notaba físicamente. Y aparte de las diarreas ¿qué otro síntoma para quienes nos están escuchando y viendo puedan ponerse en alerta? Pues básicamente esa es como la clave. Ejemplo, a mí varias veces era tanto, tanto el dolor que lo que me provocaba era vómito. Pero yo siento que eso ya es como por el dolor. Entonces, pero sí, estos son más que nada los síntomas. Y que se fue haciendo entonces más más grande porque no era solamente un dolor de pasaditas, se fue haciendo más fuerte. Exactamente. Este, bueno, nosotros como no le dimos verdad lo que era, cuando llegamos y nos dimos cuenta ya la enfermedad estaba bastante avanzada, estaba totalmente el colon lleno de úlceras y pues con tratamiento, ¿verdad? A eso iba. ¿Qué te pasó con el tratamiento cuando ya te detectan la enfermedad? Al principio me envían un tratamiento y todo súper bien, mi vida. Digo, era prácticamente normal porque la enfermedad con tratamiento pues uno la puede seguir normal. Este, ya el tiempo siguió y siguió y volví a caer en una crisis hasta hoy en día que no la he podido controlar hace dos años más o menos que he estado bien todos los días ¿verdad? en el baño. ¿Te dio alergia o alguna reacción ese tratamiento? No, no alergia, sino que ejemplo, la primera vez me lo lograron controlar bien. Ya la segunda vez que me dio la recaída hasta el momento no veo manera como de pararlo, de dormir el cusi por decirlo así y pues todavía estoy en tratamiento para lograr hacer una vida normal. Al papá, Danielson, ¿el tratamiento en qué consiste y tengo entendido que es un tratamiento bien costoso? Bastante. ¿De cuánto estamos hablando el tratamiento? 800, un millón de colones mensuales. ¿Mensuales? Un montón de plata. Sí, y al principio fue muy muy duro, muy duro porque teníamos que delegar gastos que nosotros teníamos de medio, como todo todo hogar, ¿verdad? O pagábamos una cosa o comprábamos el tratamiento y obviamente para nosotros es primero mi hija. Y es algo que afecta la economía de la familia. Claro. Definitivamente. y eso no es algo que vos compras una pastilla y se te quitó y ya. Comprábamos el tratamiento, hubo meses que no teníamos el capital para poder comprarlo, pero Dios es muy grande, Dios es muy grande y siempre han habido personas que han estado ahí a la mano de nosotros. Eso es algo que yo sí rescato bastante. Sí. Ángeles que Dios puso en el camino, la asociación, hay una asociación de esta enfermedad que es la asociación Cus y Cron en Costa Rica que de verdad son ángeles, son ángeles que Dios pone en el camino porque la ayuda que ellos me brindaron fueron increíbles, o sea, los tratamientos. Ellos brindaron ayuda. Tómen, tómenlos. ¿Se dieron el tratamiento? Me los dieron. Sí, mucho, o sea, fue un proceso. Sí, porque me imagino que de verdad el estar pagando un millón de colores mensuales afectó por mucho la economía del hogar. Bastante, bastante. Tuvieron que seguramente asumir varios sacrificios. Tan es así que nosotros perdimos una propiedad por raíz de esto y como repito, o comprábamos o nosotros teníamos un negocio familiar y o pagábamos empleados o pagábamos el local y como repito, primero era ella y siempre va a ser ella. Esta gente de la asociación que, como dice mi hija, son ángeles, pero también alrededor de nosotros, de la familia, han habido cantidad de personas que de una o de otra manera, muchas veces no es sólo lo económico lo que cuenta, muchas veces una palabra de apoyo, el saber que hay personas que están con uno en las buenas y en las malas y es un proceso, es un proceso, estamos en esa lucha, yo tengo la fe y la certeza de que yo declaro a mi hija sana, creo en la fuerza de Dios, en el poder de Dios y sé que ella va a ser sana. Todo empieza por creer, todo comienza por creer y sabemos que esta es una enfermedad complicada, es una enfermedad silenciosa hasta el momento en el que ya se descubre que es algo que va más allá de alguna molestia estomacal y eso es lo que nos interesaba sobre todo de esta historia de María José, que la gente que nos está viendo allá en su casa pueda identificarse e irse a chequear donde un médico si tiene alguno de estos síntomas porque es una enfermedad que definitivamente ocupa tratarse. Muchísimas gracias por compartir su historia con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con toda la última hora sobre el sismo y también lo que tenemos para nuestro programa. Ya casi volvemos aquí en Contámelo Todo. Y bueno, las redes sociales se han llenado en estos días con un video que se hizo viral de un suceso que ocurrió precisamente en la clínica Marcial Fallas. Vamos a recordarlo y a la vuelta vamos a hablar con sus protagonistas. mi amor, mi amor, es que tengo un muchacho aquí en Mali y nadie lo atiende. Pero cómo, venga a verlo cómo está. Vea más, lo voy a grabar porque sinceramente para el veterinario sirve para los animales, papito, y esto lo voy a publicar, vamos a ver. Inútil, inútil. En el caso ahí, el hombre, madre, ¿cómo van a estar ahí todos así? ¿Ah? ¿Es prohibido? No, no, papá, yo usted créame que yo usted lo entiendo porque es su trabajo, usted no puede hacer nada. Pero ellas ahí, como podemos ver, ahí jugando y vacilando a como yo los vi. ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Ah? Bueno, y aquí tenemos a los protagonistas de este video. Ellos dicen que grabaron este video porque no los querían atender. David, Andrey, muy buenas noches. ¿Qué fue lo que sucedió? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, este, todo empezó, bueno, que me agarró un dolor en el pecho, entonces, bueno, me agarró un dolor en el pecho muy fuerte, entonces, yo llamé a mi amigo David por teléfono y le dije que si me hacía el favor de llamarme a la clínica. Y entonces, bueno, él me dijo que sí y nos fuimos en el carro. Después, allá en Marcial, este, llamaron a un doctor, bueno, entró el carro, entramos en el carro y llamaron a un doctor. El doctor llegó y no se acercó ni a los tres metros del carro y dijo, bueno, ya lo atiendo y se metió. Y ese ya lo atiendo fue como 20 minutos. Entonces, el guarda nos dijo que entráramos por la entrada principal. entonces, mi amigo me ayudó a bajar del carro y me metió en la silla de ruedas y ya entramos a la clínica. Y él, bueno, llegamos y me tomaron los signos y después de que me tomaron los signos, este, la doctora me dijo, espera ahí afuera y después de que mi hijo se espera afuera, como 15 minutos igual esperando y en eso, mi amigo David fue donde la doctora le dijo que había un muchacho muy mal afuera que si me podían ayudar y la doctora dijo que no podía. Y ya esa es la parte que se ve en el video, David. David, ¿qué es lo que lo motiva a comenzar a grabar el video? Bueno, la, me dio mucha, me dio mucha, mucha ira, mucho, o sea, fueron muchos sentimientos encontrados ahí al ver de que no era la primera vez que pasa eso en la clínica Marcial Fallas. Entonces, yo le pedí a ella que por favor que lo atendiera a él, que es que él venía demasiado mal, yo pensando en que él traía un ataque cardíaco. Como usted sabrá, muchas veces a nosotros nos han dicho que si se te duermen las manos, el pecho y la boca se le empieza a secar y todo eso, uno piensa que es un ataque cardíaco. Yo veo la desesperación de por favor de que lo ayudaran y el ver de que en ese momento me dicen espere afuera con el muchacho, vamos al consultorio y yo escucho risas, escucho donde están vacilando, yo le pido a ella que por favor que lo atienda, ella me dice a mí que ya va, que se espere afuera. Entonces, al ver yo que yo le digo pero él está mal, el video se puede ver, yo decido grabar, como que se salió todo del saco y empecé a grabar. ¿Ellos no se dieron cuenta que estabas grabando? Ellos no se dieron cuenta en el momento, ya después ella me dijo que si yo estaba grabando, yo le dije sí, estoy grabando. ¿Era la primera vez que vos grababas una situación que te parecía irregular? No me refiero únicamente a la clínica, ¿ya has visto otras situaciones y has tomado la decisión de grabar? Pues he visto muchas situaciones, no solo con la clínica, sino con otras identidades que son irregulares, lo que pasa es que uno nunca se ha atrevido porque a veces a uno lo amenazan ahí, como decimos nosotros al disimulo hay un cartel donde dice que uno no puede hacer nada contra un funcionario público, entonces uno eso teme porque también dice que pagará con cárcel. El cartel es un extracto de una ley. Exactamente, lo que pasa es que a veces acomodan las cosas a favor de ellos. David, ¿pero cuál era el objetivo con esta grabación? O sea, en el momento en el que tomas la decisión de grabar, lo haces porque querés hacer una denuncia o porque en ese momento querés utilizar el video para que atiendan según obviamente tu versión y lo que nos están ustedes contando que atiendan de manera pronta a tu amigo porque según lo que nos estás contando desde tu punto de vista y perspectiva no estaban atendiendo bien a tu amigo. Exactamente, yo creo que fueron ambas partes, uno como para que ellos vieran que están haciendo algo irregular y que uno está grabando y que eso quede como testimonio, que quede como prueba si a él le llegara a pasar algo porque no es primera vez allá ya un señor murió de un ataque cardíaco ahí en la marcial falla si no lo querían atender. Tengo el caso de un amigo que hace poquito murió también, él se llamaba Carlos y a él lo que le recetaban era cetaminofén y un poquillo de suero y nunca le detectaron el cáncer porque nunca le dieron exámenes de sangre ni placas ni nada de eso. David, ¿cuánto después de que tomas ese video lo subís a Facebook? ¿Cuánto tiempo pasa? Bueno, eso fue el martes 22 para aclarar, ¿verdad? Este, martes 22 lo publiqué el sábado siguiente porque sí, yo tenía temor, yo tenía temor pero también algo me decía a mí que lo hiciera porque hay mucha gente inocente, mucha gente que tal vez no tiene las agallas suficientes como para hacer lo mismo y yo lo hice porque ya es hora de poner un alto. Existen muchos médicos excelentes, yo tengo amistades médicos, tengo enfermeros que son amistades también, en la caja del seguro social trabaja mucha, mucha persona excelente, con esto quiero también aclarar de que yo no generalicé sino de que las personas en ese momento que se grabaron el pueblo de Costa Rica puede ver de que ellos no estaban haciendo nada. Aparte de eso este, hay burla, hay burla y la idea es acabar con esto. Yo no sé si es que a ellos les cobrarán las medicinas que mandan o algo así pero a veces como decimos vulgarmente evitan la fatiga. Entonces no mandan un examen de sangre como tiene que ser como por pereza de no sé qué. Pero... respetamos totalmente tu posición hoy estamos tratando este tema de manera neutral no estamos de ninguno de los dos lados estamos escuchando tu posición y también buscamos la otra posición que más adelante vamos a tener. Así es y precisamente tenemos con nosotros al abogado Alberto Castillo para que nos amplíe sobre las consecuencias que tiene pues el utilizar un video y publicarlo porque esto es muy común hoy en día todos tenemos teléfono celular podemos grabar un video de mucha calidad y subirlo inmediatamente es más podemos hacer una transmisión en vivo si se quiere por Facebook pero ¿qué parte de denuncia pública y qué parte de coacción puede haber en estos videos? Bueno, muchas gracias por la invitación al programa muy valientes estos jóvenes realmente esa es la opinión mía en cuanto a el área digamos en que yo me desempeño en la línea de trabajo mía como defensor de los consumidores aquí existe pues un servicio y ellos son consumidores son consumidores de servicios médicos de servicios hospitalarios y yo creo que como nosotros como consumidores de esos servicios pues debemos exigir la atención pronta una buena atención de esos servicios me llama mucho la atención estos rótulos que están en varias instituciones que pues se pusieron realmente porque si era necesario es un extracto del código penal donde dice que aquella persona que trate mal a un funcionario de palabra lo amenace incluso verdad y le diga improperios pues tiene hasta pena de cárcel verdad sin embargo eso es diferente a yo exigir o sea yo no llego ahí a insultar a los médicos e insultar a las enfermeras realmente el trabajo de ellos es bastante difícil verdad debe ser muy difícil tantas horas a veces sin dormir en esas guardas que tienen ellos esas guardias y y es difícil atender a tanta persona pero sin embargo llega un punto creo yo que ellos pierden la sensibilidad la sensibilidad humana y eso hoy estaba viendo un video en internet donde un médico enseña a sus estudiantes de medicina y los interna como pacientes y le dicen vean estaba circulando en redes sociales el día de hoy uno le dice bueno ustedes van a ser médicos y lo primero que van a hacer se van a quitar la ropa se van a poner unas batas de pacientes y ustedes van a hacer pacientes así van a comenzar ustedes su profesión de médicos van a sentir lo que es ser paciente van a comer comida de hospital durante 72 horas y van a andar ahí donde van a llegar gente a examinarlos y hay varias hasta varias películas como Pach Adams y otras películas de ese tipo ¿verdad? sin embargo yo creo que lo que ellos han hecho es muy bueno hoy veo también en redes sociales un ahorita que está circulando brevemente hace unos minutos antes de este programa donde un medio pide a los habitantes no denunciar a los médicos eso a mí me parece muy malo me parece que nosotros tenemos que denunciar tenemos que exigir eso es como si fuera corrupción Alberto pero sin embargo existen diferentes formas de denunciar por ejemplo están las contralorías de servicios claro que la forma digamos legal por decirlo así de poner la denuncia este video puede no llegar a nada claro vean como es un tema bastante complejo ¿por qué? porque si yo voy a denunciar a un médico y ese médico no tiene un gafete que lo identifica que se llame Carlos Pérez por decir algo ¿verdad? ¿cómo voy yo a saber a la hora de denunciarlo a quién voy a denunciar? a mí me van a pedir en la contraloría de servicio me van a decir ¿cuál es el médico que usted viene a denunciar? ah no, es un médico machillo chiquitillo gordillo no tengo como solo con descripciones entonces lo primero que tienen que hacer es que los médicos tienen que andar debidamente identificados y tienen que identificarse con las personas y si yo le exijo mire ¿cómo se llama usted? me tiene que dar su nombre bueno es que esa es la diferencia precisamente una denuncia formal tiene muchísimos más datos que se pueden verificar ¿verdad? pero cuando usted no los tiene el tema aquí estamos hablando de la forma y la forma mediante un video que se hace viral que bueno en este caso aquí tenemos a sus protagonistas pero puede ser anónimo por ejemplo puede ser una versión de la historia un momento específico entonces aquí estamos hablando de la diferencia en utilizar un video como denuncia si es realmente la forma adecuada de hacerlo o si debe de acompañarse también de una denuncia formal en los procesos tanto penales como civiles pues la ley establece que cuáles son los medios de prueba y hay medios de prueba documentos y también se habla de medios de prueba tecnológicos de todo tipo se habla incluso de los videos entonces perfectamente un video como estos es completamente utilizable porque aquí no solamente se está hablando de un procedimiento administrativo contra un médico o contra un servidor hospitalario un funcionario de un hospital sino que también esto puede acarrear hasta una denuncia penal la persona puede fallecer y entonces nosotros ocupamos tener todos aquellos medios miren estuvo tanto tiempo no se le atendió durante tanto tiempo habían personas que estaban ahí hablando con la novia o con el novio chateando jugando un juego en sus teléfonos hay una falta de control realmente que las personas en los hospitales estén trabajando y tienen a las personas como ah ahí están las personas que están enfermas y por otro lado en una mampara o detrás del mostrador las otras personas y yo no estoy viendo realmente si las personas que están detrás de ese mostrador realmente están trabajando o están jugando o están contando chistes ¿verdad? que obviamente se da en algunos casos pero no podemos generalizar no, por supuesto por supuesto que no ni tan siquiera podemos decir que este fuera el caso porque ahí lo que se ve es una versión de los hechos no sabemos qué están hablando yo igualmente estoy hablando en forma genérica ¿verdad? porque esto no solamente pasa en los hospitales también pasa hasta en la corte yo fui una persona que pasé por esto y lo vi en carne propia donde uno llega y lo atienden mal y traté que lo atienden mal lo amenazan fue al contrario donde un funcionario público me amenazó con sacarme del poder judicial y si yo no hubiera tenido en ese momento un teléfono celular y si yo no enciendo el teléfono celular y los comienzo a grabar y la funcionaria me decía que era prohibido que yo no la podía grabar a ella y me argumentaba con leyes que no son ciertas yo me pregunto mire eso se lo hace a una persona que no conoce de derecho que no es abogado que no tiene un conocimiento legal y uno se siente mal diría bueno entonces quiere decir que estoy haciendo algo malo si a mí un médico me dice no me grave porque eso es un delito entonces por ejemplo don Alberto y en este caso en el caso que usted nos acaba de contar usted aportó este video que filmó como parte de la prueba por supuesto que sí se aportó en un CD se entregó a una contraloría de servicios se hizo toda una investigación que lamentablemente no terminó les cuento el resultado no terminó en nada o sea no se nos dio la razón no lo subió a Facebook exacto a redes sociales no lo subía a Facebook porque yo creo que también creo que uno tiene que canalizar esto de una buena forma existen las contralorías de servicios yo invito a los costarricenses invito a las personas usuarios de servicios hospitalarios que acudan a las contralorías de servicio las contralorías de servicio realmente es gente que tiene una gran mística por ayudar por investigar aunque sean parte del hospital ellos están ahí para ayudarle a los usuarios y para denunciar si hay algún funcionario sea doctor enfermera auxiliar lo que sea en el hospital o en otras instituciones que están o no están cumpliendo con sus con su trabajo verdad a mí me parece que también hay un momento emocional hay un momento de euforia yo no quisiera pues ponerme en los zapatos de que mi mamá o mi papá o un hermano o un ser querido le pasara algo y llevarlo ahí y ver me daría mucha cólera mucha rabia ira sentimientos completamente normales de ver como no lo atienden a una persona y la otra persona está chateando o está contando chistes o perdone que lo diga o está echándole el cuesto a un compañero o una compañera verdad o sea realmente hay excelentes doctores hay excelentes yo tengo amigos doctores tengo amigas doctoras enfermeras de todo tipo gente con verdadera mística ellos mismos lo están reconociendo esto no estamos hablando en general no y afortunadamente esto es la anécdota y no la norma de lo que están hablando ustedes es la anécdota no es la norma incorrecto pero si me parece que si deberíamos de denunciarlo si deberíamos es un medio para hacerlo no hicieron nada incorrecto si se puede hacer es una institución pública yo puedo firmar a un funcionario que no está haciendo su trabajo ¿por qué? porque es la única prueba que yo tengo en ese momento obviamente si yo llego y le digo mire doctor usted como se llama y lo primero que ellos les da miedo les da miedo a andar identificado les da miedo a andar con un gafete porque ellos saben que en cualquier momento si cometen un error pues la persona puede tomar su nombre y va a interponer una denuncia contra esa persona o en algunos casos si no podemos generalizarlo yo he ido muchos hospitales y si están identificados no podemos generalizar por supuesto que todos estos temas no se deben de generalizar hay repito hay personas con mucha mística hay personas que si se enorgullecen que si están identificados que si trabajan y no exacto y no no cometamos tampoco no generalicemos porque me niego a pensar que muchísimos doctores que salvan vidas y no utilizan tal vez su identificación lo hagan por esas razones tal vez son otras las razones que median en no andar identificados pero bueno aquí lo importante es que mantenemos una posición neutra estamos contándole a la gente la historia la versión y en todas las historias hay dos partes y las herramientas que existen también vamos a ver un momento la versión de la clínica Marcial Fallas porque como lo decía Carla en todas las historias hay dos partes hoy conversamos con el director de esta clínica quien nos recibió don Héctor Araya vamos a ver la versión que nos da don Héctor de todos estos hechos y cómo están trabajando en la situación a lo que se reporta es un incidente que en todos los turnos hay un libro de actas donde se reportan los diferentes incidentes que se pueden presentar se presenta en forma escueta pero que hubo un incidente con un paciente que no se le pudo terminar de dar la consulta obviamente responsables de esta situación y siempre le damos seguimiento a todos los casos pues empieza una investigación preliminar para verla a obtener la verdad real de los hechos ¿Puede usted conversar con los doctores que están involucrados ese día en el video? No primero se inicia revisando expediente ver qué fue lo que pasó y se inicia hablando con ellos como ellos están en el turno de la noche y estábamos casualmente en el caso del huracán Otto en ese momento pues se dejó que la primera reunión con ellos la primera cita iba a ser para el lunes siguiente Doctor muchas veces la gente dice y lo hemos visto en redes sociales que la gente se pregunta por qué no lo suspendieron si algunos consideran que estaba siendo un hecho malo ¿Por qué no se da la suspensión en el momento? Estamos en un país de legalidad eso es muy muy importante la ley general de administración pública que es la que rige y el reglamento de relaciones laborales de nuestra institución hace que nosotros requiramos de un procedimiento administrativo para poder nosotros definir ¿Estaban los médicos en receso ese día? En ese momento es parte de la investigación así que no podría decirle pero estaban en su turno de trabajo ¿Si un médico está en receso tiene que atender a la persona o no la tiene que atender? Igual creo que desde nuestro juramento hipocrático en cualquier momento el médico incluso usted está en la calle y ve un accidente es parte de nuestra obligación estar 24-7 disponible para cualquier persona así que en cuanto a eso pues estemos en receso o no estemos en receso es parte de nuestra obligación e incluso de nuestra responsabilidad como médico ¿Está permitido que los usuarios que ingresan a la clínica puedan grabar con su celular lo que está sucediendo? No podemos prohibirlo expresamente si se le puede decir y eso está desde la legalidad de que ellos tienen que solicitar permiso al igual que a cualquier persona esto ya no es solo para la institución sino a cualquier persona si le permite grabar o tomar una fotografía ¿Se repiten mucho estos casos de personas grabando a lo que ellos consideran irregularidades? Pues la verdad hay épocas hay épocas en donde la gente viene ¿Verdad? Me imagino que ahora es una con todo eso que se está Una época esta es hemos tenido un aumento en todo lo que es incluso falta de respeto por decirlo de alguna forma hacia todo el tipo de personal ¿Verdad? Y lo cual pues yo creo que no es adecuado estamos para servirle el CAI siempre ha sido un CAI que siempre ha estado anuente a ayudar y a mejorar se les ha construido un edificio por parte de la institución con todas las comodidades y que obviamente habrá periodos donde estamos llenos ¿Verdad? Y habrá periodos donde estamos más vacíos para atender más rápidamente al paciente Aquí teníamos la versión la otra versión de la clínica Marcial Fallas pero ellos sí aceptan Sergio que es su responsabilidad atender y aquí lo que David y Andrey nos venían a exponer su parte de la historia es que aunque el diagnóstico de lo que tenía Andrey fue al final ¿Cuál fue? Compartámosles al público cuando fuiste a otro centro médico ¿Qué fue lo que te dijeron que tenías? Bueno fui al San Juan de Dios Bueno lo que quiero explicar es explicarle a la gente que tal vez piensan que porque yo entré en silla de ruedas y salí de pie salí de pie por la cólera que me dio que no me atendieran y yo sentía que me estaba muriendo entonces me dio cólera entonces por eso le dije a David que no fuéramos para otro sitio donde me atendieran Es que el punto es que ustedes en ese momento lo que nos cuentan es que creían David nos decía podía ser un infarto de ahí digamos un poco el sentimiento de enojo de ira aunque al final en el otro centro médico te dicen que fue un ataque de ansiedad lo que pasa es que los síntomas se relacionan porque me imagino que te faltaba el aire ¿Verdad? Es una sensación muy angustiante en ese sentido ¿Verdad? Entonces aquí lo que ustedes vienen a contarnos es en ese momento creíamos que Andrey de verdad necesitaba ser atendido con urgencia De hecho que nosotros cuando llegamos al San Juan de Dios había el doctor que estaba en guardia en ese momento él se veía igual fatigado se veía cansado pero él con mucha amabilidad nos hizo pasar hacia adelante al muchacho le dijo contrólese contrólese le dio unas gotas que se tomara contrólese esto es un ataque de estrés esto es un ataque de ansiedad él yo me acuerdo yo lo cuento porque él no en ese momento no podía hablar y yo le decía al doctor pero esto a él nunca le ha agarrado esto es normal esto no hace falta que ya aparezca de esto y él le dio unas gotas en menos de 15 minutos ya lo tenían estabilizado cosa que yo creo que pudieron haber hecho en la marcial falla más uno que uno es el que lo anda llevando a él yo decía se me va a morir en el carro y hasta más problema o algo así se me iba a venir encima a mí ¿verdad? entonces sí a él lo estabilizaron de hecho que nosotros vamos a pedirle la epicrisis porque también se dejan decir por los medios que nosotros que ya nos habían atendido y que nosotros como no como no nos daban una pero estaban satisfechos no nos daban una incapacidad por eso no nos íbamos de hecho yo quiero aclarar que yo soy dueño de un pequeño negocio que acabamos de iniciar y él apenas está en una prueba de trabajo en la cual no puede pedir incapacidad porque no creo que le vaya bien muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias por dar la cara muchas gracias porque eso es lo que hablábamos de los videos que se suben a veces a las redes sociales ustedes lo hicieron pero vinieron aquí al programa y me dieron la cara de hecho que sí yo quería dar la cara también porque yo estoy muy agradecido con todo lo que es con todos los comentarios que se han dado a través de las redes verdad son muy positivos son muy pocos los negativos pero esto es para la gente de Costa Rica muchachos muchísimas gracias por acompañarnos Alberto también muchas gracias y gracias también a las autoridades de la clínica que nos atendieron amablemente y nos dieron su versión de los hechos así es bueno y con esta historia nos despedimos por hoy recordándoles que tenemos un sistema público de salud que es orgullo en la región centroamericana de verdad que toda nuestra infraestructura en el área de salud es digna de admirar eso lo aclaramos también porque no hay que generalizar por un solo caso pues sí y el país tiene excelentes médicos todo se puede mejorar pero que tenemos un buen sistema de salud es totalmente cierto y eso hay que destacarlo pero por el otro lado también tenemos que ayudar a que se brinde un buen servicio porque eso merecemos también todos los costarricenses muy buenas noches nos vemos mañana con más historia que descansen buenas noches